Música Le voy a confirmar que lamentablemente hay una persona muerta Esta persona fallece de un problema cardíaco Cuando estábamos logrando salir, abren los portones y ahí nos masacran a palazos Nos tiran con bala de goma, cazos, lacrimóqueras No, mi hermano no se murió por un paro cardíaco Mi hermano se le haría en la cabeza Y a mi hermano le dieron un garrotazo, un balazo En la ambulancia intentaron reanimarlo, pero lamentablemente sucedió Y la policía cuando los médicos le pusieron la auxiliar, lo reprimieron Y los médicos salieron corriendo Y es más, le tiraron de chapa dos gases lacrimógenos para que termine de morir, mi hermano La verdad la policía fue a matar gente de la cancha, no fue a resguardarla Te le digo en la cara, Bernie, hacé lo que quieras, pero a mi hermano lo mató tu policía Oh Bernie, me sacaste a Ginasia, me sacaste a mi hermano, yo no piso más una chica